¿Habrá brackets invisibles o transparentes? ¿Ya no deseas usar los brackets metálicos? Hoy te traigo una solución invisible, removible y confortable. ¿De qué se trata estos brackets invisibles? Bueno, en realidad no son brackets. No llegan a ser brackets porque en ningún momento se te pega nada en la boca. Si no, simplemente llevas estas plaquitas, que se llaman alineadores, que son hechas a medida para cada paciente y para la boca de cada paciente. Estas plaquitas son las que van a realizar los movimientos de los dientes. Pero para ello, obviamente, una sola placa no va a ser suficiente. Vas a necesitar un juego de placas, a las cuales vas a estarlas cambiando cada dos semanas para ir alineando tus dientes hasta la posición final, que es tu sonrisa. Cuando tú te pones estas plaquitas, es un 97% transparente y en realidad uno se llega a dar cuenta cuando está muy próximo, a una distancia normal, como yo estoy hablando contigo, si es que una persona no es muy observadora no se va a dar cuenta que la persona está haciéndose un tratamiento de ortodoncia. Van a poder seguir con su día a día, ir al trabajo con sus placas, salir con sus placas y lo mejor de todo, retirarlas para comer y comer lo que tú quieras, después te limpias y te la vuelves a poner y tu tratamiento sigue. ¿En cuánto tiempo ya ves los cambios y más o menos el término de tratamiento también? Al igual que en los brackets, los cambios se van notando paso a paso a medida que vas cambiando las placas. Pero básicamente a la mitad del tratamiento con Invisalign, tú ya puedes notar que hay cambios. ¿Desde qué edad se puede empezar a usar esto? Hace dos años Invisalign lanzó un nuevo producto al mercado que se llama Invisalign Team, que es justamente para adolescentes y pueden empezar mujeres desde los 11 años y varones desde los 13 años a usar este tipo de alineador. Muchos podrán decir, bueno, ya, tengo estos alineadores que son parecidos a los blanqueadores, pero realmente ¿cómo trabajan en mi diente si no me jalan, no me ajustan? ¿Cómo es la forma en que trabajan? Una vez que tú te colocas esas placas, sí vas a sentir presión en tus dientes. Entonces, ¿cómo es que funciona? Yo tomo tu modelo y lo mando a Estados Unidos. Escanean el modelo, hacen una tomografía y digitalizan la imagen. Y de acuerdo a las especificaciones que tú mandaste desde Lima, porque eso tiene que ser un planeamiento hecho por el ortodoncista, tú vas a especificar qué es lo que tú deseas para cada uno de los dientes. Entonces, todos esos datos se ingresan a la computadora, el software lo analiza y te dice cuántas placas vas a necesitar para terminar tu tratamiento. Entonces, dependiendo de cuántos grados y cuántos milímetros haya que mover, estas plaquitas van a ser confeccionadas para mover cuarto de milímetro y cuarto de grado. Entonces, cada placa nueva tiene un cuarto de milímetro más y un cuarto de grado más. O sea, cada placa nueva te va a hacer presión en los dientes que necesitan ser movidos. O sea, está estudiado al milímetro, esto sí. Tiene muchos beneficios este producto, no sólo para una persona que quiere tener los dientes bonitos, sino para una persona que también quiere tener una mejor salud dental, una mejor salud del periodómetro en sí. Entonces, si quieres una sonrisa linda, ya sea por razones personales o de trabajo, esta es una buena alternativa. Gracias.